Hoy vamos a dejar la redacción de DPC y vámonos al estudio porque tenemos que hablar del clima. Una baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico va a ocasionar, pues ¿qué creen? Pues sí, más lluvias fuertes a muy fuertes en Nayarit, en Baja California Sur. También en Guamuchil, Mazatlán y Tepic existe 50, 70 y 90% de probabilidad de lluvias. Así que por favor no guarden el paraguas, cuídense mucho y tomen precauciones. ¿Cómo nos va a pintar el clima para hoy? Hoy se esperan lluvias fuertes a puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. En Ciudad de México, tomen nota, Guadalajara y Oaxaca existe 60, 70 y 90% de probabilidad de lluvia. Ahí está. Ah, mira, tenemos a Silvia. Dice, buenos días, Irán, me gustaría que se quede Irán orinortado en DPC. Ah, muchas gracias, mi querida Selva. Pues hay sorpresas, hay sorpresas. Irán, buenos días, saludos, dice BSS. Juan y Mercado, buenos días, DPC, chicas y chicos. Bonito miércoles para todos. Bonito miércoles para ti, mi querido Javi Mercado. Y Jaime Pacheco, saludos hasta San Luis Potosí. ¿Cómo no? Ay, las enchiladas potosinas, qué delicia. Saludos para todos ustedes que nos están viendo en cualquier parte de la República Mexicana. Que tengan un excelente miércoles. Hacemos una pausa comercial. Continuamos con mucho más aquí en DPC. ¡Gracias! ¡Gracias!